Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Guadalupe Santa Cruz, esto es ABC Noticias Michoacán, y lo invito para que se quede con nosotros. Nos vamos de lleno con la información y a continuación le presento el reporte COVID de esta tarde. De acuerdo con el reporte COVID emitido por autoridades en materia de salud, al corte de este miércoles primero de septiembre, México llegó ya a los tres millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete casos positivos registrados de COVID diecinueve, aumentando diecisiete mil trescientos treinta y siete nuevos contagios a nivel nacional en tan solo veinticuatro horas. También se contaron otras lamentables mil ciento diecisiete muertes, sumando al momento un total de doscientos sesenta mil quinientos tres decesos en todo México. En cuanto al estado de Michoacán, se detalló que se tienen contabilizados hasta ayer un total de noventa y siete mil ochocientos trece contagios, llegando además a las seis mil setecientos cincuenta y un muertes en la entidad a causa de la enfermedad. En las veinticuatro horas previas al cierre del informe, se contaron setecientos dos nuevos contagios, lista que fue encabezada por Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Pátzcuaro y Zamora. Por otro lado, hubo un reporte de otros treinta fallecimientos de michoacanos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Buenavista, Marabatío, Apatzingán, Uruapan, entre otros. Alfredo Ramírez Bedoya aseguró hoy en entrevista que el actual gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, quiere colapsar a Michoacán. Gobernador, está entrando en crisis el estado por el tema de falta de pagos, el poder legislativo, el poder judicial. Pues es grave. En estos momentos, ¿cuál es la alternativa que usted estaría ofreciendo una vez que ya ingrese a tomar las rientas del estado? Pues parece que hay toda la intención, lo dijimos, si ustedes recuerdan, en al principio del mes de agosto, en una conferencia, que todo apuntaba a que iba a querer generar artificialmente desde el gobierno del estado una crisis financiera. Nos adelantamos, lo dijimos, lo señalamos, quedó registrado. Y bueno, ahora no le han pagado dos quincenas al poder judicial. Hay problemas también en el poder legislativo. A los maestros también. Seguramente seguirá la universidad de Michoacán, a los subsistemas educativos. Nosotros asumimos la gubernatura el primero de octubre, pero estamos atentos y sabemos de toda esta grave situación de falta de pagos a la estructura de gobierno y también a todos los subsistemas. ¿Hasta dónde se le podrá adjudicar el hecho de que como no le han aprobado la venta de inmuebles quizá millonarios, tenga detenido la lana? Imagínate qué tremendo sería, qué tragedia para Michoacán vender terrenos, vender patrimonio para pagar salarios. No, esa no es la alternativa. ¿La intención es colapsar al Estado? Pero puede ser por ahí, que incluso las sesiones no avancen. No debe ser, y nos oponemos tajantemente a la venta de predios para no se sabe qué destino el refuerzo económico. Si Michoacán no está en remate, no porque se vayan el primero de octubre, quieren rematar el Estado, no, vamos a defender. Y este día anunciaron a Fidel Calderón Torreblanca como el coordinador de la próxima bancada de Morena en el Congreso del Estado. En ese compromiso que hicieron todos y cada uno de los integrantes de la fracción parlamentaria de nuestro movimiento, también decidieron y celebran por unanimidad elegir desde ya a su coordinador para empezar a trabajar en la transición aquí en Michoacán y que puedan tomar posesión el próximo 15 de septiembre y ya empezar a prepararnos para el primero de octubre, que será una fecha histórica para Michoacán. De manera unánime se eligió al diputado Fidel Calderón Torreblanca como el coordinador del grupo parlamentario de Morena y como vice coordinadora a Julieta García Cepeda. Y desde Lázaro Cárdenas, cámaras de transporte y organismos empresariales piden a la concesionaria de la autopista siglo veintiuno la inmediata reparación de la vialidad porque bueno, ahora con las torrenciales lluvias que se han estado presentando, ya tenemos varios reportes de que la autopista está en pésimas condiciones. Y la preocupación nuestra es hacer este llamado de urgencia atender el mantenimiento preventivo y ya no es preventivo, ya es un mantenimiento correctivo el que necesita la autopista siglo veintiuno. Está ahorita en una situación de un año grave por la situación de las lluvias que hemos tenido en los últimos días, pero que ya se vea venir, ya se estaba viendo venir, ¿verdad? Ya estaba en una situación de unos, una situación de baches ya de grandes dimensiones y ahorita ya está en una situación ya más grave. Entonces sí urge que entre una mayor cuadrilla o más gente a trabajar para poderle dar un mantenimiento correctivo de inmediato. Esto con el fin de evitar ya daños mayores o un incidente, un accidente mayor en el cual pueda ser este grave o que podamos tener hasta pérdidas de vidas. ¿Qué es lo que queremos evitar? Porque ya hemos tenido incidentes de tronadas de llantas, quebradas de parabrisas, daños a las unidades en la situación de los ejes de la suspensión, que eso pues lo hemos venido absorbiendo y aún con el costo tan caro de la autopista todavía a un lado gastar en reparación de estas unidades, pues nos está haciendo ya muy costoso. Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no existe ningún riesgo de que se anule la elección de Michoacán. En caso de que se anulen las elecciones, ¿cuáles serían las acciones que haría Morena, principalmente aquí en Michoacán? No hay ningún escenario que estemos contemplando porque quedó muy claro, aquí hay una ventaja muy grande que se obtuvo en esta elección que debe respetarse. Acabamos de vivir una experiencia en el caso de Michoacán, que fue la elección más cerrada que tuvimos para gobernador el pasado 6 de junio, con una diferencia de menos del 2%. De manera arbitraria se ordenó un recuento de todos los votos y fue contundente la ratificación que tuvimos de que efectivamente Laida Sansores había ganado la gobernatura. Incluso obtuvimos alrededor de 500, 600 votos adicionales, que fue una elección limpia, se verificó boleta por boleta y se pudo constatar el legítimo triunfo de Laida Sansores. Aquí tenemos todavía una diferencia mucho más grande, por por lo tanto no hay ningún riesgo en en esta elección. Y le platico que el presidente municipal de Apatzingán confirmó a Sabino Campos como secretario del ayuntamiento y también a José Abarca fue ratificado en la tesorería. Señoriega Espinoza como jefa del departamento de comunicación social, a licenciado Gonzalo Tinoco Pasaya ratificándolo en el Instituto Municipal de Planeación y en la unidad de acceso a la información ratificando a Vanessa Efeini Equigua López y a Rafael González Esquivel como secretario particular. Esos son los nombramientos que estoy haciendo y que tienen que ver con las atribuciones que la ley orgánica municipal le confiere al presidente municipal y estoy entornando a Cabildo las dos primeras propuestas para secretario del ayuntamiento con Sabino Campos Andrade y con José Abarca Díaz Barriga a la a la Secretaría de Administración y Finanzas. Y ayer por la tarde Alfredo Ramírez Bedoya estuvo en Uruapan, desde allí llamó a trabajar con criterios de inclusión, alianza, y pluralidad. Cabe señalar que acompañó a Nacho Campos en su rendición de protesta. El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que a partir del 1 de octubre trabajará en coordinación y armonía con Uruapan, así como con el resto de los ayuntamientos de Michoacán. Es más, dijo, desde antes hemos estado en contacto. Todos los días me llama Nacho para comentar temas importantes de Uruapan, de cómo y qué hacer para resolver y atender, explicó Ramírez Bedoya al asegurar que se empezó a trabajar en los asuntos importantes de la población desde antes de asumir la responsabilidad del gobierno. Al asistir como testigo de honor en la toma de protesta de los integrantes del ayuntamiento de Uruapan por el periodo constitucional 2021-2024, Alfredo Ramírez Bedoya convocó al cuerpo colegiado a trabajar con base en criterios de inclusión, alianza y pluralidad democrática, así como de respeto a las comunidades indígenas. La elección ya pasó y ahora tenemos que trabajar en armonía y unidad. Solos no podemos. Cuenten con un gestor ante el gobierno federal y con que terminarán las disputas que le han hecho daño a Michoacán. Con información de Guillermo Serra León para ABC Noticias Michoacán. Y también desde la perla del cupaticcio Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena reconoció que los feminicidios y los desaparecidos son los grandes temas pendientes de México. Dos de los grandes temas que están pendientes para el gobierno de México son la atención para evitar los feminicidios y la búsqueda de personas desaparecidas, así lo aseguró Mario Delgado, líder en México del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Al ser entrevistado durante su asistencia a la toma de protesta del ayuntamiento que encabeza Ignacio Campos en Uruapan, el dirigente Marrón puntualizó que así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de los logros que ha tenido en lo que va de su sexenio, el mandatario de la nación también reconoció que el país se enfrenta a una grave crisis contra las mujeres. Por otra parte, Mario Delgado dijo que se seguirán organizando para que en el 2024 vuelvan a ser los ganadores de las elecciones. Con información de Blanca Simón Ortiz para ABC Noticias Michoacán. Y Apatzingán continuará por el camino de la transformación, así lo afirmó ayer por la noche José Luis Cruz Lucatero al rendir protesta como presidente municipal de Apatzingán. Con el compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas cercano a la gente y transparente, José Luis Cruz Lucatero rindió protesta como presidente municipal de Apatzingán por segunda ocasión consecutiva, acompañado de los regidores que integran el Cabildo 2021-2024. En una sesión solemne que se realizó en el patio del Palacio Municipal, sin público, para respetar las medidas sanitarias contra el COVID-19, el alcalde expuso en su mensaje a la ciudadanía que este nuevo gobierno será contra tal transparencia y rendición de cuentas como lo establece la Cuarta Transformación, además de conducirse como siempre con absoluta honradez. Frente al nuevo Cabildo y el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Medina Niño, representante del gobernador del estado Silvanorio Lesconejo, el EDI reconoció que los retos para Apatzingán son enormes. Los tiempos poluanil anuncian obras y servicios que habrán de dotonar un cambio radical del municipio. José Luis Cruz Lucatero señaló que continuarán los trabajos pendientes a la reconstrucción del pavimento asfáltico de la carretera que conduce de Apatzingán a Guililla y al municipio le compete hasta la comunidad de Zenobio Moreno. Y cumple Nacho Campos con su primera acción de 100. Ayer por la tarde noche clausuró la puerta trasera de la alcaldía y ratificó su compromiso de apostar al diálogo y ser con un gobierno de puertas abiertas. El gobierno de Rubén cumple con las primeras acciones de 100. El presidente municipal Ignacio Campos Equigua clausuró la puerta trasera de la alcaldía por donde salían las autoridades cuando no querían atender a la ciudadanía. Con esta acción el alcalde de Uruapan atiende el primer compromiso de campaña en la que ofreció apostar al diálogo con todos los sectores de la población a fin de construir todos juntos un Uruapan de progreso. Nacho Campos recalcó que encabeza un gobierno de puertas abiertas en el que tiene cabida toda la población a la cual invitó a sumarse y formar parte del nuevo desarrollo de Uruapan. En otro asunto el alcalde tomó protesta a la Junta Cívica y Patriótica Municipal encabezada por Rosa Elvira Núñez. Nacho Campos enfatizó que el programa Patrio es incluyente e inculca los valores cívicos entre la población. Manifestó que las actividades del más patrio sirven para resaltar los valores y principios que dieron origen a la nación que hoy tenemos. Y desde Zamora el nuevo presidente municipal afirmó que no se va a tolerar en ese gobierno la corrupción ni la injusticia. Frente al cuerpo de regidores y miembros de su gabinete para la administración municipal 2021-2024, el presidente de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, fue claro con ellos al combinarlos a actuar con humanismo y con respeto a todos los ciudadanos, en particular a los grupos vulnerables. En esta reunión con nuevos funcionarios también fue develada la nueva imagen de la administración. Exhortó a que sea la tolerancia y el diálogo la insignia de cada uno de los servidores públicos que el respeto y la igualdad sean la bandera a seguir. Consideró que ya es tiempo de que se trate con dignidad y respeto a los ciudadanos. Sin dar detalles, informó el nuevo Edil que trabajará en sus primeros 100 días de gobierno en igual número de acciones que reflejarán un real cambio de administración. Cabe le agregar que momentos antes de este encuentro con nuevos funcionarios fue depositada por el alcalde y su comitiva una ofrenda floral en el busto de Miguel Hidalgo. Para ABC Noticias. Y también le platico que Isidoro Mosqueda tomó protesta como alcalde de Jacona. Él se comprometió a gestionar proyectos para el desarrollo del municipio. En sesión solemne rindieron protesta como presidente municipal Isidoro Mosqueda y como síndico Guadalco Eseguera Barriga, quienes junto al cuerpo de regidores se constituyeron oficialmente como nuevo ayuntamiento de Jacona. Después de tomar protesta, el alcalde dirigió un mensaje a los asistentes. Hizo suyo el compromiso de gestionar recursos y atender las necesidades de los jaconenses. Aceptó que el reto es grande, pero son más grandes las ganas de servir y cumplir la encomienda para Jacona, destacó el alcalde. Dijo además que la administración tiene que tener un valor y compromiso. Hoy inicia una nueva administración en Jacona, la cual me honro en encabezar con gran alegría, con compromiso y responsabilidad. En este acto rindieron protesta a los regidores que estarán acompañando a Isidoro Mosqueda, como son José Luis Rogelio Luján González, María Trinidad, Macías Gracián, José Antonio Cabrera Oropesa, María Cabrera Arias, Héctor Manuel Sandoval, María Guadalupe Martínez, Marco Antonio Álvarez, Eva María Pimentel, Serafín Campos Cacho y Rocio Ochoa Toledo. Y María del Carmen Carrillo Gaitán es la nueva alcaldesa de Nuevo Urecho. Le platico que es la primera mujer que va a desempeñar ese cargo. Es una gran responsabilidad. Creo que la gente vio en mí, en mi equipo, un cambio verdadero, un cambio cercano, sensible. Vamos a romper viejos usos. No seremos un gobierno cercano. Escucharemos. Le apuesto al diálogo. Le apuesto a que juntos nos saquemos acuerdos. Seguramente así será más correcta la inversión en cada uno de los programas, en cada una de las obras. Tendremos que resolverlo y decidirlo juntos. Sí, Nuevo Urecho no es un municipio muy grande. Somos menos de 10 mil habitantes. Por obvio, nuestro presupuesto no es muy grande. Pero estamos confiados en nuestros diputados, en nuestro próximo gobernador, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya. Y seguros de que nos arropará y nos dará el impulso que necesitamos. Seguridad, pues claro, ¿no? También seguramente se vendrán tiempos mejores para todos. Sí, no, así somos en Nuevo Urecho. Sencillos, agradecidos y gente de paz y gente de buena voluntad de trabajo. Es un trabajo humilde, pero a la vez que alimenta a demasiada gente fuera de, ¿no? Somos totalmente agropecuarios. Y la visitadora auxiliar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos allá en Uruapan nos platica de los nuevos horarios de atención al público. Buenas, buenos días. Mira, Liliana, ahora por indicaciones del nuevo presidente, el doctor Juan Antonio Tinoco Álvarez, tenemos la indicación de extender los horarios que habíamos manejado por la pandemia. Estaremos trabajando a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. horario corrido, de lunes a viernes y los sábados estaremos trabajando de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estaremos también cubriendo cuartes por las noches, de 8 de la noche a 8 de la mañana, de lunes a viernes, bueno, de hecho, todos los días a través de celular de urgencias. También estaremos cubriendo la guardia vía telefónica a través de celular de urgencias los domingos todo el día por la noche y los sábados por la tarde, ya que es el tiempo en el que no se encuentra personal en la oficina. Sin embargo, pues a través de celular de urgencias estaremos aquí al pendiente de cualquier situación que se pudiera presentar con la ciudadanía. Y le platico que ya se abrió de nueva cuenta la convocatoria de Mariana Trinitaria para apoyar a las personas que requieran material para mejorar su vivienda. Así nos lo platicó Eduardo Urtis Araujo, presidente de Reactivación Uruapan. Tenemos en efecto abierta la convocatoria a un programa, este programa se llama Activando Juntos tu Calidad de Vida y consiste en poder brindar algunos apoyos de materiales como son calentadores solares, como son láminas, como es cemento, como una gran cantidad de materiales que pueden acceder y ahora sí que con porcentajes de descuento muy buenos. La convocatoria está publicada en la página de Facebook de Activando Uruapan AC. Es una convocatoria que se manda a la congregación Mariana Trinitaria y al final de ellos, ellos son los que hacen las observaciones, ellos son los que les dan el visto bueno y nos mandan esta convocatoria para poderla compartir con la ciudadanía y pues de cierta manera también los ciudadanos sepan cuáles son esos requisitos. La otra es directamente aquí en nuestras instalaciones que están ubicados o estamos ubicados en la calle 24 de Junio en el número 1 de la colonia La Cedrera Primera Sección, entrando sobre la calzada a dos calles. Y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que buscará acercamiento con Andrés Manuel López Obrador y con Alfredo Ramírez Bedoya, ya que aseguró que él viene a trabajar y no a pelear. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que a la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, programada para el 30 de septiembre en el marco del natalicio José María Morelos y Pavón, buscará un acercamiento a fin de solicitar acuerdos en bien de los morelianos. Indicó que el entusiasma puede reunirse con Andrés Manuel toda vez que estará presente a 30 días del inicio de su administración. Una de las habilidades que me ha desarrollado en mi carrera política es la del diálogo, la de los acuerdos y el trabajar de manera coordinada. De igual manera, dijo que espera tener un plato acercamiento con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo, en tanto se preparan las reuniones con jefes de tenencia a fin de trabajar de manera coordinada en beneficio del municipio. Descartó que durante su administración vayan a perseguir o investigar a exfuncionarios municipales. No obstante, será necesario hacer un comparativo y un corte de caja. Alfonso Martínez Alcázar pidió a la Policía Municipal corresponsabilidad para mejorar la seguridad de la ciudad. En el cierre de su primer día de trabajo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con mandos de la Policía Municipal a quienes refrendó de manera directa el compromiso de volver a posicionar a esta institución como una instancia modelo a nivel nacional y para ello pidió corresponsabilidad de todos los elementos para junto recuperar la confianza de las y los morelianos. En compañía del comisionado Alejandro Cusi González, el alcalde sostuvo que los apoyos no serán una simulación. Por el contrario, se trata de acciones puntuales en materia de capacitación, equipamiento, acompañamiento jurídico y mejoras en su situación laboral. Alfonso Martínez afirmó que mantendrá comunicación constante con los elementos para que expresen sus inquietudes y así se pueda avanzar hacia el fortalecimiento de la Policía de Morelia. El presidente municipal pidió a las y los policías responsabilidad y honestidad en su desempeño diario para que en esta corresponsabilidad los más beneficiados sean los morelianos. Y la nueva ley de juicio político que fue aprobada esta madrugada en la Cámara de Diputados Federal viola la ley de presunción de inocencia, así lo afirmó el diputado federal Roberto Carlos López García. La madrugada de este jueves fue aprobada la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia que obliga a los congresos locales a acatar los desafueros que avale el federal. Al respecto, el diputado federal Roberto Carlos López García afirmó desde la máxima tribuna del país que la nueva ley de juicio político viola la ley de presunción de inocencia y aseguró que elimina la obligación de presentar pruebas por el acosador. Dicho dictamen fue aprobado con 266 votos a favor por parte de Morena, Partido Verde y Partido Ecologista de México, en contra de 205 votos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y le platico que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo suma más programas educativos de licenciatura acreditados. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo anunció la tercera acreditación que reciben las licenciaturas en Ingeniería en Tecnología de la Madera e Ingeniería en Computación, respectivamente. El rector de la máxima casa de estudios en Michoacán, Raúl Cárdenas Navarro, expresó su reconocimiento a toda la comunidad, directivos, profesores, empleados, egresados y, por supuesto, alumnos, así como a los integrantes de la Comisión de Acreditación, ya que con esta acreditación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ratifica su compromiso con la calidad y excelencia educativa. El Comité de Acreditación le dictaminó al programa de licenciatura en Ingeniería en Computación. Y en Lázaro Cárdenas, Itze Camacho rindió protesta en un nuevo periodo como presidenta municipal. Estoy muy agradecida con la nueva oportunidad que nos han dado para poder servirles en este proyecto. Cerramos un ciclo muy productivo, pero hoy comienza una nueva etapa. Compasión, entrega y lealtad. Visité todas y cada una de las comunidades de todo el municipio de Lázaro Cárdenas. Por eso, sé y conozco las necesidades de todos los rincones. Daré el mejor esfuerzo de mí, porque soy humana, soy más humana que política. Esta fórmula no es un secreto, porque mientras más cercano sea el trabajo con la población, más exitosa será la administración. Esta cuarta transformación se ve con todo al salir a las calles. Y hoy tenemos un reto muy grande, pero un gobierno con las puertas abiertas y cercano a las necesidades de la gente. Venimos a servir y no a servirnos. Nos vamos con la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este jueves la salida de Julio Scherer, que deja la Consejería Jurídica de Presidencia y su lugar será ocupado por María Estela Ríos González. Informar, primero quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de transformación. Mientras tanto, AMLO explicó que María Estela Ríos González se quedará en el cargo y es gente de su confianza, pues estuvo con él en el mismo cargo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que Scherer fue de gran ayuda para la Cuarta Transformación, para realizar las reformas constitucionales. Al menos cuatro perritos murieron aplastados. Luego de un deslave en el cerro de la Alcaldía en Xochimilco, en la Ciudad de México, cayera sobre el albergue para perros Milagros Caninos. A través de redes sociales, el albergue dio a conocer los daños causados por el deslave, así como fotografías en las que pidieron el apoyo de Protección Civil y del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Hasta el momento, 24 perros han sido rescatados de entre los escombros, confirmando también la lamentable muerte de cuatro animales. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de Twitter que alrededor de 40 metros cúbicos de un talud se desplomaron sobre la carretera San Bartolomé-Jicomulco, en Xochimilco. El albergue también pidió el apoyo a los usuarios en redes sociales para conseguir alimento y lonas para guardarlo, pues el lugar donde lo almacenaban también resultó dañado, dejando desamparados a todos los perritos que habitan en el albergue. A consecuencia de las fuertes tormentas que sacuden al noroeste de Estados Unidos, nueve personas murieron, informaron fuentes policiales. En la ciudad de Nueva York se encuentran en situación de emergencia. Se ha declarado el estado de emergencia. Se han producido al menos siete fallecidos, mientras que en el estado de Nueva Jersey han muerto uno más y los demás en Pensilvania. Las tormentas forman parte del huracán Aida, que ya está degradándose a tormenta, provocando graves inundaciones y tornados, mientras que dejaba resto de destrucción hacia el norte de Estados Unidos. Las ciudades más afectadas, hasta el momento que suman más de 25 muertos, son Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Bill de Blasio, el alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, deploró en un tuit el acontecimiento meteorológico histórico y declaró también el estado de emergencia. Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural de Estados Unidos. Las estaciones de metro también estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse, según la Autoridad Metropolitana de Transporte, que gestiona el sistema de transporte público en Nueva York. Le agradezco muchísimo que se haya conectado con nosotros. tenga un buen provechito, una excelente tarde, fresca tarde desde Morelia y nos conectamos mañana en Punto de las Tres. Hasta entonces. La Autoridad Metropolitana de Transporte La Autoridad Metropolitana de Transporte